Todos los indicios, como le informábamos ya en el tema de los bloqueos en Celaya, van en el sentido de que la Procuraduría General de Justicia del Estado, la parte del gobierno estatal encargado de investigar estos hechos, bueno, pues está enfocando todas sus baterías para cargarle la responsabilidad de los bloqueos al líder del sindicato de telefonistas de su sección 12, Adrián Guerrero Caracheo, actualmente preso. Para otros sindicalistas, miembros de su movimiento, no hay ninguna duda, el Estado busca cobrarle su activismo político, no de estos días, sino de siempre. Hay que recordar que Adrián Guerrero ha sido uno de los líderes sindicales que más ha cuestionado, por ejemplo, los bajos sueldos que se pagan en los contratos con las armadoras extranjeras, sobre todo japonesas y también norteamericanas, que han llegado a la entidad. Mauricio García, líder del sindicato del ISEC, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en Celaya, compañero de lucha de Adrián Guerrero, está en la línea telefónica para conversar con él y que nos dé su punto de vista sobre lo que está pasando. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. A ver, ¿cómo están las cosas? ¿Tú crees que era para tanto lo que pasó en Celaya con Adrián Guerrero? ¿Tú estuviste en los hechos? Así es, y de ninguna manera era para que llegara hasta donde estamos ahorita en la actualidad. O sea, Adrián Guerrero Caracheo no fue uno de los organizadores de los bloqueos, hasta donde yo sé. No, de ninguna forma. Él siempre se manifestó en contra de la implementación de estas tarjetas de prepago, pero no de la implementación, no de la modernización, sino del aumento al alza del pasaje. Él de ninguna forma organizó bloqueos. Se sumaron algunos sindicatos, como el de telefonistas, no sé si también el que tú representas, a estas movilizaciones de ciudadanos celayenses, de colonos, pero un poco en carácter solidario. ¿Es así? Así es, en carácter solidario y creo que es lo que el gobierno siempre ha pedido, una sociedad organizada. Ahora, que la tiene, pues esto es lo que está pasando con este Adrián, que no lo hallo cómodo decirlo, sino que es un preso político actualmente. ¿Tú crees que es un preso de conciencia, un preso político? ¿Tiene cuántos días en la cárcel Adrián Guerrero, desde el jueves? No, él tiene desde el martes en la noche. Martes en la noche fue detenido. Va a cumplir una semana mañana. ¿Han podido hablar con él, Mauricio? Sí, sí hemos hablado con él. Él está indignado, está tranquilo, pero está indignado por todo lo que está pasando. Pareciera que estamos en los años 70. ¿Con el gobierno del PRI? Así es. Inclusive, tú sabes cómo comenzó todo esto con Adrián. Empezó con lo del sindicato del ICE. Desde ahí como que el gobierno del estado centró su atención muy particularmente en él. Porque el ICE es una dependencia del gobierno del estatal, donde no querían que se les formara un sindicato. Por cierto, tú diriges este sindicato. ¿Cómo han estado las cosas? Pues han estado tensas. Hemos recibido de parte de la directiva del ICE en muchos desplantes, indiferencias. Hemos sido objeto de discriminación también, por qué no decirlo, de parte del instituto por pertenecer a este sindicato. ¿Ustedes ya tienen su sindicato registrado? ¿Ya es legal? Ya, ya lo tenemos registrado. Ya tenemos toma de nota. ¿Cuánta gente, Raúl, en estos momentos son agremiados del sindicato? Un aproximado de 270, 290, por ahí estamos. ¿Cuántos trabajadores sindicalizables con derecho a tener una organización de este tipo tiene el ICE, Mauricio? Son alrededor de 900. ¿Y hay algún tipo de política interna para impedir que otros se afilien? Desde luego, es una política muy callada, pero inclusive no se sepa que a los pocos días de la creación del sindicato al cual pertenecemos, surgió de la nada otro sindicato a modo afín con los intereses del patrón, y es el que tiene todas las facilidades de parte del ICE. Cuando vamos, muchos de los compañeros nos hacen llegar sus solicitudes y dicen, no importa que me corran, nosotros estamos con ustedes, pero sí es algo muy marcado también el que el ICE no quiere que haya otro sindicato, que haya este sindicato, no quiere un sindicato democrático y real en su instituto. Ya tendremos oportunidad de platicar del tema del sindicato. El ICE, yo todavía les aproveché para preguntarte y aclarar algunas dudas que tenía, pero regresemos al tema de Adrián Guerrero Caracheo. ¿Cuál va a ser la estrategia que ustedes van a seguir? ¿Hay abogados ya trabajando en esto? Hay dos abogados muy buenos, penalistas, no recuerdo más que su apellido Lemus, están trabajando con todo en esto. Hay abogados que mandó la UNT. La Unión Nacional de Trabajadores, a la que pertenece Adrián también. Así es. El día de hoy nos hemos enterado que se va a llevar una caravana que va a partir de diferentes puntos del Estado y va a culminar en Guanajuato Capital. Todo esto en apoyo para la detención de Adrián, así como al otro muchacho que nada tiene que ver. ¿Quién es el otro detenido? Porque no hemos tenido el nombre. Mira, te mentiría si dijera que lo recuerdo. Lo he visto, pero no recuerdo. Sería importante en estos tiempos delicados de gente que desaparece tener el nombre y hacerlo público, pero luego nos abocaremos nosotros a esta cuestión. ¿La dirigencia nacional de la UNT o del sindicato de telefonistas se han hecho presentes? ¿Han tenido algún tipo de comunicación con Adrián Guerrero? Claro que sí. De hecho, está aquí Luis Escobar, quien es el coordinador nacional de la UNT y también del sindicato de telefonistas. Él está aquí desde el día siguiente que se enteraron. Y asimismo, el día jueves, el compañero Francisco Hernández Juárez, quien es el presidente colegiado de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Telefonistas, decidieron hacer el pleno de la UNT aquí en Celaya. ¿Lo van a hacer aquí? Aquí en Celaya. ¿Cuándo va a ser? El jueves. Este jueves 17. Este jueves 17. Muy bien, para estar muy pendientes. Se trasladará. ¿El ánimo de Adrián Guerrero cómo se encuentra? Te comento que él está muy tranquilo. ¿No ha sufrido presiones adentro de la cárcel? Por lo que me comenta, no. Él está muy aislado, eso sí lo tienen muy aislado. Tiene los derechos, lo han dejado hacer la llamada, pero limitado. ¿Pero ustedes sí lo pueden ver? Sí lo podemos ver, como cualquier otro. No tiene privilegios, ni... Él está golpeado, pero él está golpeado desde que lo descubrieron. El día de la detención, que fue con lujo de violencia, lo alcanzamos a ver. ¿Está detenido en Celaya? En Celaya y las audiencias se están llevando en Juventino. Lo trasladan a Juventino Rosas, pues para impedir precisamente manifestaciones. ¿Planean ustedes algún tipo de movilización para exigir su liberación? Te comentaba que el día de hoy van a salir caravanas... A Guanajuato, tienes razón, me dijiste ya. ¿Van a llegar qué hoy por la tarde? Hoy por la tarde tenemos pensado arribar alrededor de las siete de la noche. ¿A dónde se dirigen? ¿Palacio de Gobierno? A Palacio de Gobierno. Muy bien. Bueno, también para estar muy, muy atentos. Pues estamos en comunicación, Mauricio García, líder del sindicato del ISEG, del Instituto de Seguridad de la Ciudad de Guanajuato, para saber qué pasa en los próximos días con el tema de la detención de Adrián Guerrero. ¿Ya se dio marcha atrás relativamente al tema del incremento al transporte y de la modernización? ¿Hay ahí un impas, no una pausa? Hay una pausa, no una marcha atrás. Sí, correcto. Hay una pausa. ¿Hay mesas de diálogo sobre ese tema? No, ninguna. Inclusive la pausa radica en un mes, pero en un mes el actual ayuntamiento ya no estará. Entonces, el problema se le están heredando a la siguiente administración, así es. Muy bien. Bueno, pues estamos muy, muy pendientes. De todas maneras, qué bueno que establecimos ya contacto. Estamos atentos a ver qué ocurre en este hecho en particular, que es un líder sindical, cosa que hace mucho tiempo no ocurría en Guanajuato, detenido, acusado de delitos como sedición por protestar. Una protesta que fue pacífica hasta el momento en que se dieron las detenciones. Así es, es algo, te digo, surrealista, de lo cual estamos preparando la carpeta para mandarlo a Amnité Internacional, puesto que reúne los requisitos. También ya fuimos a Derechos Humanos, ya tiene también conocimiento, e inclusive se le está al procurador de los Derechos Humanos aquí en Guanajuato que el día de hoy estuviera, mandara, nos hiciera favor. ¿Ya se hizo presidente de Derechos Humanos, Mauricio? No te escuché, ¿cómo? ¿Ya se hizo presidente de Derechos Humanos? Ya se hizo presente, ya lo entrevistaron a este Adrián, levantó la queja y mismo en el periodo. Muy bien, también hablaremos con ellos. Muchas gracias, en eso quedamos, nos mantenemos en contacto. Ok, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.